¡Suscríbete al canal! ¿Información? El canal de las estrellas es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal de las estrellas. ¡Suscríbete al canal! El canal de las estrellas es lo que hay. Un carrusel de niños, un carrusel de amor. Un carrusel, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión. Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor. Un carrusel, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión. Un carrusel, un carrusel de niños. Un carrusel, un carrusel, un carrusel. Un carrusel, un carrusel de niños. Un carrusel, un carrusel. Un carrusel, un carrusel. Un carrusel, un carrusel de niños. Un carrusel de amor. Un carrusel, un carrusel. Un carrusel, un carrusel. Oscar. ¿Averiguaste algo? Estuve en la casa del remitente de la carta que nos envió Clementina. Un matrimonio muy atento. Ignoraban por qué Clementina escribió su dirección en el sobre. Quisieron... Quisieron... Quisieron preguntarle al niño. Oscar. Oscar, ¿qué tienes? ¡Oscar, Rosa! ¡Rosa! ¡Oscar, ¿qué ha puesto malo? ¡Hijo! ¡Contéstame, mi vida! ¡Contéstame, ¿qué tienes? ¡Abre los ojos, mi vida! ¿Qué tienes? No puedo hablar. Eso sería traicionar a la patrulla salvadora. No nos vengas con esos cuentos. Habla claro. ¿Conoces tú a una niña llamada Clementina Suárez? Mamá, ¿uno cuando ha vivido mucho conocía a tanta gente? Ahora creo recordarla. Estuvo con nosotros unos días a principios de año. ¿Por qué me lo preguntas? Porque su papá vino a vernos hace un momento. ¿El papá de esa niña estuvo aquí? No llámela al doctor. Me siento un poco mejor. Te guste o no, mañana a primera hora lo vamos a llamar. Buenas noches. Buenas noches, mi vida. Que Dios te bendiga, hijo. El papá de Clementina llegó de Guadalajara. Su hija le mandó una carta con la dirección de esta casa. ¿Quién le dio nuestras señas a Clementina, Daniel? Yo, papá. ¿Entonces fuiste tú el cómplice que le ayudó a escapar de su casa? No, mamá. No, papá. De eso no supe ni una palabra. ¿Pero qué otra cosa dijo el papá de Clementina? Que mañana volverá para saber si averiguamos algo contigo. Papá, mamá, voy a hacer un pacto con ustedes. ¿Qué clase de pacto? Mañana cuando vuelva el papá de Clementina les diría dónde fue esta noche. ¿Y crees que nos vamos a quedar con la duda hasta mañana? Papá, un hombre debe respetar sus leyes. Naturalmente, hijo. Quien no respeta sus leyes no es un hombre. Eso se llama ser leal a una causa. Bueno, mi causa es la patrulla salvadora. No puedo traicionarla. Deja ya esa tontería de la patrulla salvadora. No, mujer. No es ninguna tontería. Es natural que los niños formen sus pandillas. Cuando yo iba a la escuela también tenía un hijo. Éramos los aguiluchos invencibles. No presiones más a tu hijo. Pero, Mariano. Campeón. ¿Nos das tu palabra que mañana cuando vuelva ese hombre nos revelarás todo el misterio de esta noche? Sí, papá. Lo prometo. Acuéstate. Ya se ha hecho muy tarde. Y mañana tienes que madrugar para ir a la escuela. Los aguiluchos invencibles. La patrulla salvadora. Daniel, confío en ti, hijo. No me defraudes. No, papá. No, papá. No me defraudes. Lo prometo. ¡Dementina! 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 Estamos todos los integrantes de la Patrulla Salvadora, menos Pablo y Mario. Porque Mario se quedó cuidando a Clementina y no ha de haber podido regresar a su casa a cambiarse. Con los que estamos es suficiente. Todos sabemos dónde está escondida Clementina Suárez. Por eso, después del colegio y de comer en nuestras casas, iremos a verla para llevarla a nuestra compañía y nuestra ayuda benéfica. Yo llevaré a Mónica para darle una serenata. Siempre tendrás una calabaza en lugar de cabeza. Las serenatas se dan de noche. ¡Y con mariachis! Pase usted, doctor. Ya llegó el doctor. Buenos días, señorita. Buenos días, doctor. Buenos días, señor. Vamos a ver qué le sucede. Por lo que me explicó su tía, usted tuvo un accidente en Guadalajara hace algunos meses. Sí, doctor. Y salió del hospital bajo su propia responsabilidad. Así es, doctor. Bueno, permítame oscultarlo. Señoritas, ¿me permiten? Con permiso, doctor. Con permiso. Propio. Ahora, cuando entremos a la clase de la maestra Jimena, seguro que nos preguntará si sabemos algo. Todavía no debemos decirle nada. Para comunicarnos usaremos una contraseña. ¿Cuál? Esta. La inventé yo. Es una marca de fábrica de la Patrulla Salvadora. Exactamente. Las marcas de fábrica son muy emocionantes. Sobre todo las marcas de galletas. A ver, repítanla para que después no haya equivocaciones. Oigan, ¿le diremos a Clementina que su jefe vino de Guadalajara? Todavía no. Primero hablaré con él. Cuando vuelva hoy a mi casa le contaré todo. Y se lo llevaré a Clementina para darle la gran sorpresa. Cuidado. El enemigo acecha. ¿Y ahora? ¿Por qué se reunieron aquí? ¿La gorda piensa comerse el piano? Es mejor ser gorda decente como yo y no flaco e indecente como tú. El día que tú te cases, si es que hay algún valiente que quiera cargar contigo, la gente en vez de tirarte arroz, te va a tirar albóndigas. Y tú cuando te cases, la gente en vez de arroz, va a tirarte bichos venenosos. ¡Ay, sí! ¡Me metían bichos venenosos! ¿Cómo lo encuentra usted, doctor? Está muy débil. Debe evitar cualquier actividad y cualquier esfuerzo. Es necesario que guarde reposo absoluto. En estos gobletos, eso me resulta imposible, doctor. Dado sus antecedentes, debemos tomar las máximas precauciones para evitar una recaída. Les ruego seguir fielmente mis indicaciones. Si algo se ofrece, no duden en llamarme. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, de cualquier manera, yo estaré al pendiente, ¿eh? Sí, doctor. Lo acompaño, doctor. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Tengo que levantarme. No, hijo. Tengo que buscar a mi hija. Imposible, Oscar. Ya oíste lo que dijo el doctor. Tengo que averiguar el moradero de mi hija. Sí, hijo, sí. Mira, espérate. Yo iré a la delegación. ¡No te muevas! Y, ¿sabes qué? Mientras Rosa se queda cuidándote, yo pondré la denuncia. Ya verás como la policía la encuentra inmediatamente. Me siento tan ilútil, Dios mío. ¿Dónde estará bien? No se preocupe, señora. Nosotros haremos lo imposible por recuperar a su sobrinita. Muchas gracias, señor comandante. Esta es la carta que nos dejó cuando... cuando se fue. Empezaremos nuestras investigaciones ahora mismo. Bueno, señora, muchas gracias. Ay, señor comandante. Pues me iré, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego, señora. Hasta luego. No se preocupe, señora. Sí, claro. Lo dejo en sus manos. Ya lo tengo. Sí, luego le informaremos. Sí, gracias. Hasta luego, señora. Pásenla. Hasta luego. Gracias, Rabito. ¿Qué trajo, Rabito? Nuestro desayuno. Gracias, Rabito. Tú también eres muy bueno. ¿Cómo no ha venido Mario? ¡No, padre! ¡No! ¡No! Por favor, niños. Esa no es una respuesta. Eso es un trueno. No soy sorda. ¿Quién sabe algo de Mario? ¡Se acabó cuidando! ¿Cuidando a quién, Cirilo? Cuidando a su madrastra, que estaba enferma del pie. Seguro que la mordió Rabito y se lo arrancó. ¡Silencio! Ha ocurrido en la colonia un hecho lamentable. Y como en ese hecho se encuentra involucrada una niña inocente, les pido, por favor, que me presten toda su colaboración. ¿Qué quieres, María Joaquina? Maestra, ¿se refiere usted a esa niña encerrada que desapareció de su casa? ¿Por qué? ¿Sabes algo de ella? ¿Sabes algo de Clementina? No, maestra. Todavía no sé nada, pero ya lo sabré. ¡Ah! Gracias, María Joaquina. Esta circunstancia es lamentable. Se trata de la desaparición de una niña de la misma edad de ustedes. ¿Alguien tiene idea respecto a su paradero? ¿Qué pasa? Observo que varios alumnos hacen esta seña. ¿Puedo saber qué significa? Les pregunto, no entiendo esta mímica. ¿Qué quiere decir? Es la contraseña de la patrulla salvadora. ¡Ay! A ver, Cibilo, ponte de pie. Sí, maestra. De manera que esta es la contraseña de la patrulla salvadora. Sí, maestra. A mí me gustaría formar parte de la patrulla salvadora. Yo me uno a ellos cuando estoy aburrido. Pero son tonterías. ¿No es cierto, María Joaquina? Claro. Pierden el tiempo en esas tonterías en vez de dedicarse a estudiar. Actitud propia de malos alumnos. No digas eso. Porque Daniel inventó la patrulla salvadora y sin embargo es el primero de la clase. ¿Y eso quién lo dice? Porque los primeros podemos ser Jorge o yo. Silencio. Silencio. Ya, niños. ¿Qué significa este escándalo? Silencio. O se callan o los dejo a todos sin recreo. Cirilo. Estoy esperando tus explicaciones. Yo decía, maestra, que la patrulla... ¡Ay! Pablo, mi amor, yo la mando, maestra. Pablo. ¿Así que te vas a quedar conmigo, Rabito? ¡Ah! Eres el gran guardián de la patrulla salvadora. ¿Te acuerdas bien, Rabito? Nos vemos más tarde, tu mentira. Silencio. Vuelven a hacer escándalo y cumplo mi palabra. A ver, Daniel, ¿qué quieres? Maestra, con esta contraseña, Cirilo quiso decir que todos los ciudadanos de la patrulla salvadora ayudaremos a buscar a esa niña. La encontraremos, al menos que canta un gallo. Qué tonta acá. Eso no es un gallo, es una gallina. ¡Claro! La gallina que Jaime le llevó de regalo a su novia. ¡Ay, ay! Tengo el corazón como un balón ponchado ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero ustedes qué se han propuesto? ¿Hacerme perder la paciencia? Buenos días, señora Tomen asiento, por favor Señorita Jimena, el señor es el comandante Acuña de la policía Encantada, señora Acuña Para servir a usted, señorita Cagujapo y de la policía Qué situación tan sentimental Señorita Jimena, usted conocerá la circunstancia referente a esa niña desaparecida Sí, señora, todos estamos muy conmovidos Y no hacemos otra cosa más que comentar esa situación Pero, ¿a qué se debe la visita del comandante? Señorita, soy el responsable de la investigación Y estoy recorriendo aula por aula Esa criatura vivía atrás de la escuela Y, pues, los niños siempre saben las cosas de los niños ¿Alguno de ustedes podría darme alguna información Que nos conduzca a localizar a Clementina Suárez? Niños, la señora Acuña les pregunta si saben algo de Clementina Vamos a ver, elijamos a un niño al azar A ver tú, niña, ¿conocías a Clementina Suárez? No, señor presidente No, niña, no soy presidente Soy el comandante Acuña, simplemente No, señor comandante Yo soy inocente Nadie dice lo contrario Siéntate A ver tú ¿Yo? Sí, tú Ponte de pie, Cirilo Dime, ¿tú sabes algo sobre Clementina Suárez? ¿Qué significa ese gesto, Cirilo? Señorita, ¿tendría usted la amabilidad de explicarme Por qué este alumno suyo me ha respondido así? Señora Acuña Es una especie de juego con que mis alumnos quieren significar Que están completamente al margen de algo Entiendo, gracias Son buenos niños Ya saben que la policía busca afanosamente a la niña que escapó de su casa Actitud que no deben imitar ninguno de ustedes Si llegan a tener alguna noticia Preséntense en la delegación O no, mejor infórmenle a la señorita Jimena y que ella me llame Buenos días Moderación, niños Moderación Señorita, ha sido un placer conocerla Aquí tiene mis números de teléfono Y muchas gracias por su atención El placer ha sido mío Con su permiso Gracias ¿Qué quieres, Adrián? ¿Se fijó cómo la miraba ese comandante? No, no me fijé Parecía que le salían flechitas de los ojos Ay, Adrián, qué tonterías se te ocurren Ninguna tontería Usted y ese señor Formarían una pareja de lo más romántica Si alguna vez alguien hace pareja con la maestra Jimena Le arranco la cabeza Un caracepo del niño Que la mi mi Igual que sí Lo L